La casa de habitación de la familia del preso político Edward Lacayo de la ciudad de Masaya se mantiene rodeada por la policía sandinista, que no deja salir a la calle a los miembros de esta familia. Esta situación al parecer tiene en mal estado a la señora Estela Rodríguez, de 68 años, tal y como lo denunció su hija Karen Lacayo. Buenos días, soy Karen Lacayo, hermana del secuestrado político Edward Lacayo. Pues en estos momentos mi mamá está en cama, ella padece de diabetes, se le está subiendo y se le está bajando la diabetes por producto, esto gracias a esta policía sancionada. La señora Marta Alvarado el día de ayer vino a visitar a mi mamá y ayer no la dejaron salir desde ayer. Aquí nos tienen encerrados, nos tienen rodeados los paramilitar y antimotines. Mi mamá está muy enferma producto de este acoso que nos están haciendo la policía de aquí de Masaya. Por favor, hacemos un llamado a los organismos internacionales que vengan aquí y que nos saquen porque nos tienen secuestrados. El día de hoy se iba a ir doña la señora Marta a su casa y agarrar un taxi y nos devolvieron, nos encerraron, nos tienen rodeados. No nos dejen salir, nos tienen secuestrados. Y si algo, le pasa algo a mi mamá, va a ser consecuencia de esta policía sancionada. Y por favor, por favor, viralicen este video porque estos van a matar a mi mamá. Muchas gracias. Esta situación de asedio contra la familia Lacayo Rodríguez de Monimbó es constante por parte de la policía sandinista. Sin embargo, este último acoso ya tiene más de una semana, por lo que la familia teme por la salud de la señora Estela Rodríguez. Reportó desde la ciudad de Masaya, Noela Vilcar, Gallegos.